Me encanta el CD Franny Nico Hey, si yo te veo dime tú que vamos a hacer Me tienes loquito y a ti te quiero comer De la una a las tres, de la cuatro a las seis De la siete a las diez Nos vamos en el M, volvemos en el ámbito y lo hacemos en el B Pero ven, que esta noche es loquita y yo te voy a comer Porque era una perra, era una bitch y esto me desfue Y tú tienes gasolina, déjame que te vienes vender Dime que quieres beber Tiene un grupo de amigui, hey, que eres también chucky Y le sobra la money, él casi pide en Johnny La tequila, limoni, sal y un palito pa' guara Ya le empañamos el cristal Que la tinta vea no te grisca No te me pongas celosa Y báilame una bachata en una losa Voy a operarte, voy a hacerte famosa Luego presumía, pero tú eres mucha cosa Y es que ya te tengo en la cama balinesa Comiendo fresa, panesa Oye, a ti te quiero comer De la una a las tres, de la cuatro a las seis De la siete a las diez De la siete a las diez De la una a las tres, de la una a las tres Y tú tienes gasolina, déjame que te voy a prender Hombre, ¿qué quieres beber? Oye, Tino ¿Quién es de loco? Alguna toma algo, tío A ver si no sale una canastera de esa Mejor tres, ¿no? Una modelo con clase Pero le gusta la hoguera Y cabe el montón Pero mira que me gusta es la canastera ¿Por qué tú estás bien Barbie? Me culo como Carti Mi mojita de candy melón Pulso de melocotón Pero ve, esta noche loquita Yo te voy a comer Era una perra, era una bicha Tú me fué Dime de gasolina, déjame que me vende Dime que quieres beber Pero ve, esta noche loquita Yo te voy a comer Era una perra, era una bicha Que para afuera, ay Tengo gasolina, déjame que te voy a prender Hombre, ¿qué quieres beber?